¡Vámonos para la pelea, cariño mío! 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 ¡Y después de la pelea, para el contigo! ¡Y después de la pelea, para el contigo! ¡Tenía gitana, ole ole! ¡Tenía gitana, ole ole! ¡Tenía gitana! ¡Orgullo de Sevilla, ole! ¡Tenía gitana! ¡Vámonos para la pelea, para la pelea, cariño mío! Sevilla tuvo una niña y le pusieron triana, y le pusieron triana, la bautizaron en el río, los gitanos de la cama, la bautizaron en el río, los gitanos de la cama. Para bautizaron con arte, muchos manos de amor, mucho vino y alegría, ya que cualquier otro moro, el baile por tu herida. ¡Ese pañuelo en el cuello no lo vaya a lavar! No lo vaya a lavar, ¡ese pañuelo en el cuello no lo vaya a lavar! ¡Ese pañuelo en el cuello no lo vaya a lavar! No lo vaya a lavar, ¡ese pañuelo en el cuello no lo vaya a lavar! ¡Ese pañuelo en el cuello no lo vaya a lavar! De quitar de la fuente había un retablo, había un retablo. De quitar de la fuente había un retablo, había un retablo, había un retablo. Que todos preguntaban quién era el santo, que todos preguntaban quién era el santo. Decía mi abuela, decía mi abuela, decía mi abuela, pero con carreglas yo con cuatro perras. ¡Gracias!